Saludos en Diario de Medianoche, acordate que vos nos podés escribir el tuyo si querés que lo digamos al aire a nuestra cuenta de Twitter, arroba de medianoche, de la letra medianoche. Hoy saludamos, a ver, Victoria Belena Maya le manda un beso a su suegro, José Noguera, que cumple años. Mirá que buena no era, eh. Elvio Peruchena saluda a su esposa Alejandra y a sus cinco hijos, Mayen, Nicolás, Rodrigo, Siomare y Morena. Ludmila Gianni Belli saluda desde Tierra del Fuego a su mamá Marcela. Y yo quiero mandarle un saludo especial a María Lourdes Banchela, un beso para ella, para María Lourdes. Muy bien. Mirá. Vamos a saludar a Gustavo Aguilera, que dice, acá mirando el diario en familia, saludos a mi hijo Santino. Bueno, saludos para él, Federico Fede Fontana, que cumplió 18 años. Y un saludo muy especial, mirá, esta historia te va a gustar. A ver. Yamila Aroca, es de Zapala. Sí. Inició una campaña en Facebook porque fue a recitar el Indio Solari, conoció a un chico. Algo leí. Ah, bueno, lo podés leer en terefenoticias.com.ar, está la historia. Le escribe al pibe, si sos de Tandil y te llamás Agustín, estabas con una remera verde, amarilla, naranja. Loco, me robaste el corazón, le dice. Yamila, te estoy buscando. Así que, bueno, si alguien sabe algo, que se fije en terefenoticias.com.ar, que está la historia. Y está muy bueno, ojalá que termine bien. Ojalá, pero digo, me parece conmovedor todo. Pero, ¿por qué en el momento, querida, no le pediste el teléfono, le dio vergüenza? Bueno, hay que ver, hay que ver cómo se ponen las cosas. No hay que dejar pasar el tren, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Yamila Aroka, es de Zapala. El tren a veces pasa una sola vez en la vida, hay que aprovecharlo, subirse, ¿no? El bondi, en este caso. El bondi. El pibe la acompañó hasta el bondi para irse y se quedó sin ningún dato. Pero está bien, vamos a hacer lo posible por reencontrarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!